¡Bienvenidos a Yans al canal y a un nuevo vídeo que no esperabais! Dragon Ball Legends acaba de actualizarse con un nuevo personaje de categoría Ultra, que es la categoría, la rareza más alta que hay. Presentamos a Vegetto Super en Dragon Ball Legends. En este vídeo os voy a enseñar los nuevos modelos, las nuevas novedades, las nuevas noticias acerca de Dragon Ball Legends dentro de un humilde jugador. Así que vamos a empezar con el vídeo, eso sí, esta serie os está gustando mucho y recomiendo que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, le dé al botoncito de like porque os va a gustar muchísimo esta serie. Recordad que Dragon Ball Legends es un videojuego gratuito que podéis jugar en iOS en Android y bueno, vamos a ver si nosotros tenemos suerte hoy también con este Vegetto Ultra. Voy a poneros los vídeos, pero en parámetros normales, ¿vale? Este personaje, aquí veis los niveles de poder, ¿vale? Esto sería 10.437 de poder, aquí tenéis la salud, el ataque físico, el ataque de energía, la defensa física, la regeneración de Ki... Podría decirse que es un personaje que quita un poquito más de energía, de ataque de energía, pero tampoco se nota mucho, ¿vale? ¿Qué categoría tiene o qué episodios tiene? Pues el arco de Meijin Buu, lógicamente. Destrezas, ¿vale? Tenemos destrezas de daño recibido, carta física que al golpear aumenta el daño que recibe el enemigo un 10% durante 15 segundos. Esto es la cartita con el icono que veis, digásemos, con el cuadradito, ¿vale? De la destreza, ¿vale? Y luego etiquetas, tags. ¿Qué es este personaje? Pues es un Saiyajin, Super Saiyajin, guerrero fusionado y Potala. Para un Team Fusion va muy bien, para un equipo fusiones va muy bien. Tenemos las destrezas, la física, tenemos la energía, puede aprenderlo, infringe un daño contundente extremo al enemigo, Ki propio más 30. Al ejecutar roba máximo de 4 cartas. Podríamos robar cartas con este ataque final, ¿vale? Puede aprenderlo. Y luego tenemos el espíritu divisor. Aquí lo tenéis todo, ¿vale? Acerca del personaje, os estoy explicando un poquito. Tenemos la habilidad ultra. Si este personaje es el líder, infunde los siguientes efectos propios al comienzo de la lucha. Daño infringido más 30, inamovible, que es bastante bueno. Velocidad de regeneración de Ki más 30, ¿vale? Inamovible, que es bastante bueno. Si este personaje no es líder, tiene otras ventajas. Daño infringido más 5, velocidad de Ki más 5. En el caso de los miembros de apoyo, solo se contarán 3 como máximo. Está bastante bien, ¿eh? Luego tenemos los parámetros. Aquí podéis mirarlo todo con calma, ¿vale? Todo con calma. Este es el personaje, ¿vale? ¿Y dónde los podéis encontrar? Pues en los nuevos summons que tenemos aquí, ¿no? Seguimos teniendo el de Goku Super Saiyan 3, que no me va a llegar ni de coña, ¿vale? Tenemos el del ultra, ¿vale? Que es el que vamos a lanzar al final de este vídeo. Quedan 13 días. Podéis farmear. Yo tengo pocos cristales, de hecho. Pero podéis farmearlos sin ningún tipo de problema. Y también vamos a ir, no solo ha salido Vegetto Super Vegetto, ¿vale? Para todos aquellos que veis el canal. No solo ha salido Super Vegetto, sino que han salido más cositas que, bueno, que podemos... Epa, 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 epa. Han salido más cositas que podemos ver, que os voy a enseñar ahora mismo en este vídeo, antes de tirar la tirada. No sé por qué no me sale... No sé por qué me sale el evento. Sí, sí, sí. Y... No sé. No entiendo. Vale. Cositas. Antes tenemos a Piccolo para el Zenkai. Ahora tenemos a Goku, ¿vale? Un momentito porque se me están yendo las cosas de sitio. Ahora tenemos a Goku, ¿vale? Que es importante. Piccolo. Tenemos aquí todavía cositas que podemos hacer. Luchar JCJs. Podemos hacer bastantes cositas todavía, ¿vale? Con Piccolo. Tenemos de Mainjin Vegetta. Vamos a abrir estas dos cositas, que está bastante bien. Lo tengo que subir a la Amistad más 7, ¿vale? Esto es otra cosa que estoy haciendo. Nada que ver. Vamos a ir con lo importante. Quiero ver una cosita. A ver si el evento de Goku... Los desafíos de Goku siguen estando. Los desafíos de mi querido Goku... Creo que siguen estando por aquí. Los han quitado, ¿eh? A lo mejor no puedo subir a Goku las estrellas que yo quería. Pero bueno, no pasa nada. Independientemente de eso... Eventos nuevos, ¿vale? Eventos nuevos que vamos a poder encontrar, que se han actualizado. Pues bueno, recomendados. Vamos a tener la lucha súper continua. Que subiré algún vídeo en algún momento. De Goku. Donde vamos a poder conseguir cristales. Donde vamos a poder conseguir también... Esferas para hacerle el Zenkai a Goku. Para desbloquear ese poder. Personaje bonus. Tenemos aquí los personajes bonus. Maju, Vegetto, Gotenks. Tenemos bastantes personajes bonus. Que creo que la mitad los tenemos en el equipo. El evento de Majin Vegeta que ya lo he enseñado. La batalla definitiva. Esto es, pues bueno. Si conseguís el personaje. La super batalla. Que esto lo podéis hacer perfectamente. ¿Vale? No hay ningún tipo de problema. Esta diaria. Tenemos también... Esto no es nuevo, ¿eh? Los Goku se lo podéis hacer. Esto también es nuevo. La lucha de poder del señor Buu. Luego tenemos también... Nuevo. Tenemos este evento. Que lo vamos a hacer. De este Buu. Que lo quiero conseguir a más siete. ¿Vale? Que ya lo subiré al canal y lo enseñaré. Luego tenemos este. Que ya es antiguo. Pero quiero completarlo también. Y nuevo así... No tenemos nada importante. ¿Vale? Nuevo no tenemos nada importante. Algún par de eventos que han puesto. Que están muy bien. Yo los iré subiendo al canal. ¿Vale? Iré subiendo todos los eventos al canal. Quiero tener todos los eventos free to play. Con vosotros desbloqueados. Aquí tenéis los otros dos ultras. Que está bastante bien. Tenéis aquí a Supervisión Long Ultra también. Que tampoco... Tampoco lo he hecho mucho. ¿Vale? Sinceramente. Y luego las batallas multiverso. Se han actualizado también. ¿Vale? Ahora... Podemos enfrentarnos a Jiren. Tenemos un total de desafíos. Que recomiendo que hagáis. Porque todo esto os va a dar un poquito de cristales. Y vais a poder conseguir las cápsulas Hoi Poi. ¿Vale? Vais a poder conseguir las cápsulas Hoi Poi. Que está bastante bien. Todo esto es lo que engloba esta nueva actualización de Dragon Ball Legends. Que yo creo que os va a gustar. Y que están... Está bastante chula. La actualización. Quería subirlo. No quería quedarme sin nada aquí en el canal. Vamos a recoger los entrenamientos también ahora mismo. Yo creo que... Yo creo que está bastante bien esto. Yo creo que está bastante bien. Potenciador de almas. Ya la potencia de esto más adelante. Y bueno chicos. Ahora... Os he explicado un poquito... La actualización de... De todo esto. Cómo está todo actualizado. Tenéis que jugar. Creo que en Hoi Poi... Vale. No tengo nada. Quiero... Quiero hacer cositas aquí también. En Hoi Poi. Para eso tenemos que hacer las batallas multiverso. Recordad que vamos a hacer directos. ¿Vale? Vamos a hacer directos del Legends. Y podéis estar aquí activos. Que yo creo... Que os van a gustar bastante. Los directos del Dragon Ball Legends. ¿Vale? Por otra parte... ¿Vale? Por otra parte... Vamos a tirar los summons. Sería la suerte de mi vida. Si ahora mismo... Le meto un summon de 1000... A este Vegetto Super... Y me sale a la primera. Sería espectacular. No. Lo siguiente. ¿Vale? Sería espectacular. No. Sería lo siguiente. Vamos a ver las animaciones. Está cargando bastante. Ojo cuidado. Porque está el Super Saiyan Blue ahí. Ojo cuidado. Porque está el Super Saiyan Blue. Con lo cual... Personaje... Tochito que me puede salir. Personaje Tochito que me puede salir. Os imagináis que me sale... ¡Hala! El Broly, ¿no? Os imagináis que me sale el Vegetto... El Super Vegetto Ultra. O sea, es decir... Sería... Vale. De momento tenemos fusión ahí. Se puede venir... Y esto no está planeado. Se puede venir... Y esto no está planeado. Pero, gente... Pedazo de animación... Que estamos viendo ahora mismo. Ojo cuidado que se viene. Ojo cuidado que la suerte de mi vida... Se viene en esa tirada, ¿eh? Ojo cuidado que la suerte de mi vida... Se viene en esta tirada. Tenemos un Hero. Tenemos un Extreme. Tenemos a Jace. Otro Extreme. Vamos allá, por favor. Por favor. Legends Limited. Por favor. No es el Ultra, tío. No es el Ultra. No es el Ultra. Jugaron con mis sentimientos, bro. Jugaron con mis sentimientos. No es el Ultra. Pero no perdemos la esperanza. No es el Ultra, bro. Jugaron con my fucking feelings. Jugaron con my fucking feelings. No, tío. No, tío. Otro Legends. ¡Ah! Bueno, este Juan no lo tenía. Tío. Han jugado con mis feelings, bro. Han jugado con mis feelings, de verdad. Quería conseguirlo, ¿eh? Quería conseguirlo. Pero cuando he visto a Vegetto ahí... Tenemos doble probabilidad de Ultra aquí en la segunda invocación. ¡Buah! Es que si me sale Vegetto. ¡Buah! Si me sale Vegetto. Yo voy a estar luchando a tope, ¿vale? En el canal voy a estar sacando las máximas medallas posibles para poder sacar a este pedazo de Gogeta de Vegetto Ultra, ¿vale? Creía que era Vegetto. Por un momento me he emocionado. Pero luego he reculado y he dicho, ostras, no. Este no es el Vegetto que yo quería. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Yo volveré con más Dragon Ball Legends, ¿vale? Haremos eventos, haremos cositas e intentaremos hacer las tiradas. Por eso tenéis que activar la campanita. Y sobre todo seguirme en Instagram. Estoy subiendo vídeos de Dragon Ball en Instagram. Lo tenéis en la descripción. Podéis correr a seguirme. Y nada, chicos. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarme en esta fantástica aventura. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!